Con un desayuno al aire libre en Inclusives, antes a Prosúa 9, ha finalizado la decimotercera campaña de alimentación saludable que bajo el lema Comidas sanas, niños felices, ponía en marcha el pasado mes de marzo la Concejalía de Sanidad, en la que como ha destacado Juan Cruz han participado unos 980 escolares, una campaña que sigue siendo necesaria si atendemos a los datos existentes sobre obesidad infantil, ya que uno de cada 10 niños padece obesidad y dos sobrepeso. Nuestra costumbre es cerrar la campaña de alimentación sana y saludable, lo conocido como desayuno saludable, cerrarla aquí en un centro como este y hoy que el tiempo nos lo permite hacerlo en este jardín pues nada más natural, más saludable y más estético que esto, sin ninguna duda. ¿Cómo ha ido la campaña Juan? Bueno, la campaña ha ido francamente bien, hemos introducido novedades este año con respecto a años anteriores, antes nos hemos limitado un poco a insistir sobre el desayuno saludable, esto lo hemos ido ampliando un poquito y este año hemos contado con más actividades, por tanto le ha afectado a bastante más niños. Este año la campaña ha llegado aproximadamente a mil niños, no ha llegado, han sido 970, si los cálculos no me fallan, porque además del desayuno saludable que ha afectado a los niños de entre 9 y 10 años, donde se le explica la pirámide nutricional, los distintos componentes, los alimentos que deben comer habitualmente, los que se deben comer ocasionalmente y los que se deben comer con cierta frecuencia. Además de eso hemos organizado alguna otra actividad, como ha sido el concurso de campeones de la fruta. La campaña de héroes de la fruta consistía en sustituir cualquier otro alimento por piezas de fruta para el recreo de los muchachos y aquellos cursos donde más fruta se ha consumido, pues se les otorga un premio adecuado, tanto a la edad de los niños como a las circunstancias y a la actividad que nos traíamos entre manos. Bueno, el premio consistía en entradas para la piscina, entradas para películas infantiles y bueno, pues eso ha tenido buena acogida. Luego otra de las actividades que hemos organizado este año y que con buena acogida también, han sido el aporte de recetas, una especie de concurso para elaborar un recetario con recetas que los niños han aportado, recetas tradicionales, de alimentación tradicional, alimentación sana y saludable y que han ido recopilando en casa, de sus madres, de sus abuelas. Con eso vamos a elaborar un recetario y lógicamente publicaremos las mejores recetas en ese recetario. Por tanto, ya digo, la sensibilización, la intención de educar para la salud y educar en alimentación sana y saludable, que decía que ha afectado a 970, 980 niños de Villanueva, ha sido sumamente interesante este año. Seguiremos insistiendo en la educación para la salud en cuanto a alimentación se refiere porque entendemos que no queda otro camino si queremos combatir la obesidad infantil y el sobrepeso en un país donde las cifras que tenemos de estas dos inicios de patología son más que elevadas. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.